Hay gente que no sabe freír un huevo, pero ¿y tú? ¿Sabes cocerlo? Os voy a dar unos truquillos para que aprendáis a cocer un huevo de manera profesional. Lo primero que vamos a hacer es sacar los huevos de la nevera. Los vamos a tener un ratito a temperatura ambiente. En el agua que vamos a poner a hervir vamos a poner un puñadito de sal. Esto hará que no se rompa la cáscara. Los huevos nunca, nunca, nunca los vamos a meter en el cazo hasta que no hierva el agua. Y por último los vamos a sacar y los vamos a meter en un recipiente con agua y hielo. El tiempo de cocción de un huevo oscila desde los 3 minutos hasta los 15 minutos. A los 3 minutos el huevo está pasado por agua, casi 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 sin hacer. Es para mojar pan, para un desayuno, bueno ya sabéis como os digo. Según vamos aumentando el tiempo el huevo se va cociendo más, sobre todo la yema. A los 12-13 minutos el huevo ya está completamente cocido. Ya, depende de vuestro gusto.